Vamos a introducir ahora un modelo de comportamiento de los materiales magnéticos a partir de la generalización de la ley de Ampere en presencia de medios materiales generalización que obtuvimos en el bloque anterior las ecuaciones son las siguientes la circulación del vector intensidad de campo magnético es igual al flujo del vector de densidad de corriente eléctrica a través de cualquier superficie cuyo contorno sea la circulación lo escribimos como corriente neta corriente eléctrica neta el vector inducción magnética es mu sub cero por la suma de H el vector intensidad del campo magnético más M el vector magnetización la circulación en un camino cerrado del vector magnetización es igual a la corriente de magnetización neta a través de una superficie cualquiera cuyo contorno sea esa circulación y estas son las ecuaciones que definen los tres vectores magnéticos en presencia de medios materiales lo que tenemos que hacer es introducir algún modelo que nos dé a F a M como una función de H es decir, a la magnetización como un resultado del campo magnético externo que es lo que ocurre bien esto quiere decir punto a punto el vector magnetización punto a punto dentro del material el vector magnetización es un resultado una consecuencia del vector intensidad del campo magnético que existe en ese punto en el caso más general como razonamos para la relación entre polarización y campo eléctrico en el caso más general un material no se magnetiza de la misma manera en forma independiente de la dirección y sentido del vector intensidad del campo magnético en un punto cuando si lo hace el material es isotropo cuando el material es isotropo al ser la reacción del material independiente de la dirección de del campo intensidad del campo magnético M y H resultan ser colineales y la magnetización la podemos escribir como un número real multiplicado por el vector intensidad del campo magnético la el efecto la magnetización es proporcional al a la causa al vector intensidad del campo magnético si este factor es el mismo en todos los puntos del material el material además de ser isotropo es homogéneo y si además este factor es una constante independiente de el módulo de H ya vimos que lo asumimos independiente de la dirección y el sentido si además es independiente del módulo el material es nieve así que si el factor X es una constante y es el mismo en todos los puntos del material y es independiente de la intensidad del campo magnético el material es isotropo homogéneo y lineal este factor se llama susceptibilidad magnética y resulta ser adimensional porque como vemos por la definición del vector magnetización H y M tienen las mismas unidades a que se suman y por lo tanto la susceptibilidad magnética es un número adimensional fíjense que si el material es diamagnético la susceptibilidad magnética es negativa porque M tenderá a debilitar AB por lo tanto tenderá a restarse de H la susceptibilidad magnética de los materiales diamagnéticos es negativa es además muy baja el diamagnetismo se presenta como una interacción débil del material con el campo magnético externo en general en el paramagnetismo para muchos materiales esto también es así X es positivo pero es un valor menor que 1 y finalmente para los materiales ferromagnéticos la susceptibilidad magnética es mucho mayor que 1 vamos a aplicar este modelo ahora asumiendo que en nuestro toroide vamos a aplicarlo para el caso particular que resolvimos cuando en el núcleo del toroide había vacío supongamos que tenemos en este material una susceptibilidad X antes me estaba olvidando podemos introducir este modelo de comportamiento en esta expresión lo vamos a usar para resolver este caso B es mu sub cero por H más la susceptibilidad de nuevo por H o sea B igual mu sub cero por 1 más la susceptibilidad y por H por supuesto si M y H son colineales B también lo será y este factor 1 más la susceptibilidad lo llamamos lo llamamos permeabilidad magnética relativa del material fíjense que es también un factor adimensional mu sub r es 1 más la susceptibilidad magnética fíjense que en un material diamagnético como la susceptibilidad es negativa pero pequeña mu sub r resulta ser un número positivo pero menor que 1 mientras que en los materiales paramagnéticos mu sub r es mayor que 1 y en los materiales ferromagnéticos mu sub r es mucho mayor que 1 mu sub r puede tener valores del orden de más de 100 o 200 bien ahora si volvamos al al toroide teníamos en espiras vamos a asumir siempre para ir más rápido la misma configuración de corriente de manera que ya sabemos como va así como vamos a circular positivamente con B la línea de B y las de H y las de M seguirán ciertas circunferencias fíjese que en la medida que en un sub r es un valor constante idéntico en todos los puntos dentro del núcleo del toroide y colineal con B y con H la presencia del medio material no altera la simetría de revolución del problema y por lo tanto las consideraciones de simetría que hicimos cuando en el núcleo del toroide había vacío siguen valiendo aun cuando en el núcleo del toroide haya un material de permeabilidad magnética mu sub r distinto de 1 por supuesto cuando x es igual a 0 cuando la susceptibilidad magnética del material es nula o sea cuando tenemos vacío o un material no magnético un material inerte mu sub r es igual a 1 y B es mu sub 0 por H que es el caso en que la magnetización es 0 y las ecuaciones entonces se reducen a la ecuación de Ampere para el vacío aparece el vector H que está vinculado con B por esta relación cuando M es igual a 0 B es igual a mu sub 0 por H volvamos al toroide con un medio material de permeabilidad magnética mu sub r en su núcleo dijimos que la simetría de revolución se mantiene las líneas de fuerza de B de H y de M serán circunferencias concéntricas con el eje de revolución del toroide y podremos aplicar la ley de Ampere para H asumiendo que H es un vector circunferencial cuya línea línea de fuerza son circunferencias concéntricas con el eje de revolución del toroide y cuyo módulo es constante a lo largo de una de estas circunferencias podremos escribir entonces lo siguiente si resolvemos primero el lado derecho de la ecuación esta es la corriente neta eléctrica que atraviesa una superficie cualquiera cuyo contorno sea la circulación elegimos como superficie el círculo limitado por esta subvencia de color que dibujé la corriente neta resulta ser n veces la corriente y saliente de la superficie por lo tanto H circulará en sentido antihorario regla de la mano derecha resolviendo ahora el lado izquierdo tenemos H por 2 pi R igual a N por I H será igual a N por I sobre 2 pi R este es el H dentro del toroide circunscrito al volumen encerrado por el toroide como estaba distribuido en el caso del vacío extra distribuido ahora en el caso del material magnético de permeabilidad mu sub R bien ahora que tenemos H B será mu sub 0 mu sub R por H fíjense que si reemplazamos X más 1 por mu sub R y olvidé de ponerlo lo ponlo acá así en ahora pero si mu sub R es 1 más X reemplazamos este paréntesis por mu sub R y obtenemos esta expresión o sea B igual a mu sub 0 mu sub R por N por I sobre 2 pi R esto es B si utilizamos la nomenclatura del bloque pasado para diferenciar B con material magnético llamándolo B y B al que obteníamos sin el material magnético que era sin el material magnético que era acá me olvidé de mu sub 0 de poner el subíndice 0 mu sub 0 N por I sobre 2 pi R o sea B' igual mu sub R por B es decir es decir si el material es paramagnético B' será mayor que B en mu sub R siendo en mu sub R la permeabilidad magnética del material que siendo paramagnético será mayor que 1 si el material es ferromagnético B' será cientos de veces mayor que B y esto como vamos a ver a partir de la semana que viene cuando veamos régimen variable tiene una importancia crucial en las aplicaciones de ingeniería